bien llegamos a la parte final de fiebre de golf amigo gracias por estar con nosotros gracias también al grupo cap cana por habernos permitido pues trabajar y laborar alrededor de todo lo que fue el torneo un gran evento de verdad felicito a todo lo que tuvieron que ver con el evento pero ahora estamos en the links en la última parte del programa porque hemos llegado hasta aquí a darle apoyo a un gran amigo nuestro amigo alberto gonzález quien hace mucho se ideó un evento de golf y entonces fue creciendo poco a poco hasta que ya hizo un torneo de golf benéfico más tarde o iremos los detalles desde aquí le estaremos llevando la última parte del programa usted no debe perdérsela porque la verdad es que tenemos todavía muchísimas cosas chéveres y además a nosotros siempre nos gusta venir a grabar a the links porque en un campo como de los usuales en un campo que uno casi nunca viene porque casi nunca se hacen eventos grandes allí generalmente venimos aquí a su hermano mayor que es el dientes de perro pero estamos aquí pues para dar apoyo a esta gran iniciativa que ha hecho alberto a propósito de esta donación que hará posteriormente al hogar de ancianos de aquí de la romana vamos a ver cómo arrancó el día y naturalmente acción de juego de inmediato quiero agradecer a todos los jugadores por estar aquí colaborar por una tan buena causa que es ayudar al hogar de ancianos que tanto necesitan voy a pasar a informar el formato del día de hoy el formato es scramble en pareja las categorías son de 0 a 5 de handicap van a jugar de los tis azules la categoría b de 6 a 8 de handicap los tis blancos categoría c 9 a 12 de handicap los tis blancos las damas de los tis rojos y los jugadores con 65 años y más pueden jugar de los tis dorados que están un poco más adelante de las blancas antes que nada quiero darle las gracias a todos por el apoyo y por su asistencia en el día de hoy en este evento un evento el cual está dirigido a una buena causa que es a beneficio del hogar de ancianos padre abreu de la romana de verdad quiero agradecerle de gran manera a todos ustedes los jugadores y en especial a los patrocinadores que fueron parte de que esto fuera una realidad gracias a todos de verdad inmensamente por el apoyo que me han dado en mi primera experiencia en un torneo el poco tiempo que tuve organizarlo apenas un mes y nada de verdad no encuentro palabras de cómo agradecer el apoyo a todos ustedes a todos ustedes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuida mucho. Gracias. 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 claro. miller. p MAC huh